¿Conoce usted qué es la liofilización? La liofilización es un proceso de deshidratación al vacío, que se realiza por medio de frío. Lo que hacemos es extraer toda la parte líquida de un producto para alargar su vida útil y con esto conservar o darle más durabilidad a ciertos productos que tengan algún tipo de fecha de vencimiento más programada. Entonces esto nos va a alargar. Inclusive hay productos que pueden durarnos hasta un año liofilizados. El proyecto de Erika es uno de los siete que estarán presentando en la rueda de negocios que se desarrollará en Chiriquí, Panamá, el 23, 24 y 25 de agosto. Otros proyectos que se presentarán en esta importante rueda de negocios son... El producto que vamos a llevar es miel de dulce, de igual lo que es la tapa de dulce tradicional, pero sin tener todo ese proceso va a ser miel de dulce embotellada. Las diferentes personas que las han probado o ya como que se están haciendo un poquillo más conocidas, entonces sí me han pedido bastante y al principio tengo que decir que no lo esperaba así, entonces sí, eso sí me pone bien contenta. El proyecto consiste en empacar miel con cera por dentro, que nos ayuda también, digamos, tiene muchas propiedades para el bien a la hora que no lo consume. Bueno, yo para la rueda de negocios específicamente llevo muestras liofilizadas de carne de cordero, carne de res, de cerdo y hongos, que es con lo que hemos estado trabajando ahorita, pero primordialmente se puede liofilizar cualquier cosa, solamente el agua, que es lo que extrae la máquina. Muchos de estos proyectos nacieron como sueños o motivaciones de amigos cercanos. Uno de esos ejemplos es el de Wilson. El proyecto nació desde hace tiempos porque fue un gran amigo, se llama Epson, el que me motivó a empezar en la apicultura y ahora hace poco, como seis meses para acá, también fueron impulso de otros amigos aquí de Casa de la Juventud que me han impulsado. Y volviendo a la liofilización, ¿qué se gana con este proceso? Se gana tiempo, se gana calidad de productos, se gana aperturas de mercado, podemos exportar nuestro producto a cualquier parte del mundo, podemos ampliar las barreras y un ingreso económico adicional para las personas. Para Kenneth Navarrete, este año van mucho mejor que el año anterior y se pueden sacar muy buenos réditos de esta rueda de negocios en suelo canalero. Vamos mucho más avanzados que años anteriores porque ya vamos como proyecto pre-cooperativo, ya estamos en la etapa de la confección del PVU, estatutos, para constituir ya una cooperativa y creo que hacia eso vamos. Realmente estos muchachos llevan la idea de internacionalizar sus productos. Los jóvenes van muy entusiasmados y con muchas expectativas. Hacer crecer el mercado, aparte de no solo un producto tradicional, tal vez en la zona acá de Costa Rica o en nuestro país, sino también llevarlo a lo que es a Panamá y por qué no demandar los otros mercados, centroamericanos, internacionales y por qué no europeos. Tenemos grandes expectativas para la rueda de negocios el 22 de agosto, donde vamos a estar como cuatro días entablando relaciones comerciales con diferentes representantes de otros países para términos de exportación. La expectativa mía para la rueda de negocios es poder hacer negocios con otra persona, ya sea extranjera o cualquier persona que quiera el producto para su negocio, para su local o cualquier cosa. Mi expectativa en la rueda es, además de conocer un poco y acercarme al empresario como tal, una apertura de mercado, tratar de conseguir más información, tal vez alguna capacitación, ya que en el país hay muy pocos lugares donde puedo capacitarme sobre la leofilización. La idea es que este año vayan como emprendedores, pero un año después, o sea en el 2018, ya como empresarios consolidados. El próximo año, 2018, poder ir con algunos de ellos, ya no como emprendimientos, sino como empresas constituidas con todos los requisitos de ley. Esta delegación de la zona sur partirá rumbo a Panamá el 22 de agosto.